Hola, buen día niños y niñas, nuevamente les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante del primer ciclo de educación básica, específicamente de tercer grado, del área curricular de matemáticas. Este contenido corresponde a la unidad número 12, operaciones combinadas, lección 1, calculemos la operación con los paréntesis. Hoy veremos la propiedad asociativa de la adición y el objetivo o lo que aprenderemos es a conocer el uso de los paréntesis y la propiedad asociativa de la adición y aplicarlo en el cálculo. Este contenido lo encontramos en la página número 108 del cuaderno de trabajo y la página número 142 de la guía del maestro. Comenzaremos la clase del día de hoy, niños y niñas, recordando lo aprendido anteriormente. Nos piden, calcule las siguientes sumas sucesivas. En la primera nos dicen 47 más 5 más 9. Recuerden, para calcular sumas sucesivas, se hace de izquierda a derecha. Entonces comencemos. Vamos a sumar en primer lugar 47 más 5. ¿A qué es igual, niños, 47 más 5? Muy bien, es igual a 52. Bajamos el 9. Entonces nos queda 52 más 9. Y 52 más 9 lo vamos a sumar y eso es igual a 61. Por lo tanto, 47 más 5 más 9 es igual a 61. En el siguiente ejercicio nos piden que restemos 39 menos 6 menos 10. También tenemos acá entonces una resta sucesiva. Por lo tanto, vamos a empezar a restar de izquierda a derecha. Restaremos 39 menos 6. ¿Cuánto es 39 menos 6? Muy bien, es igual a 33. Luego vamos a bajar el 10. Y ahora nos queda que tenemos que restar 33 menos 10. Y 33 menos 10 es igual a 23. Por lo tanto, 39 menos 6 menos 10 es igual a 23. En el ejercicio número 3 nos piden que operemos 18 más 10 menos 6. Vamos a utilizar el mismo procedimiento. Entonces en primer lugar sumaremos 18 más 10, eso es igual a 28. Bajamos el 6, nos queda 28 menos 6. Y 28 menos 6 es igual a 22. Por lo tanto, 18 más 10 menos 6 es igual a 22. Continuamos niños y niñas recordando lo aprendido anteriormente. Encuentre cuántas pelotas hay en la canasta? Observen la siguiente imagen. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Cuántas pelotas? ¿Qué observan en esa imagen? Ah, es correcto, que tenemos que hay 7 pelotas. Muy bien, tenemos 4 pelotas amarillas y 3 pelotas azules. Es correcto. ¿Cómo lo resolvieron niños? Muy bien, analicemos cómo lo hizo Rosa. Nos dice Rosa que hay 4 pelotas amarillas y 3 pelotas azules. Entonces, el PO que ella se plantea es 4 más 3 es igual a 7. 7 pelotas. Ahora analicemos cómo lo hizo Juan. Juan nos dice que hay 3 pelotas azules y 4 pelotas amarillas. Entonces, el PO que se plantea Juan es 3 más 4 igual a 7. 7 pelotas. Muy bien, comparemos las dos maneras de calcular el número de pelotas, tanto como lo hizo Rosa y como lo hizo Juan. ¿Qué podemos decir de ello? Muy bien. Observamos que ambas maneras da el mismo resultado. 7 pelotas. Excelente. ¿Por qué creen ustedes que dan el mismo resultado? Si ustedes observan, se calculan las mismas cantidades. Igual la misma cantidad acá, mire. Por eso es que nos da el mismo resultado. Entonces, recordemos, en la suma, aunque se cambie el orden de los números, el resultado es el mismo. ¿Cómo? Con Rosa, 4 más 3. Luego, al cambiar el orden de los números, 3 más 4, siempre el resultado va a ser igual. 4 más 3, 3 más 4. Nos dará siempre igual a 7. Muy bien. Encuentre las multiplicaciones cuyo producto sea 15. O sea, vamos a encontrar la multiplicación donde el producto es 15. Para ello, observaremos la tabla de dos dimensiones y encontraremos donde el producto nos da a 15. Observemos la tabla bien. Ahí tenemos un producto igual a 15. Entonces, la multiplicación es 3 por 5. ¿Ven? Muy bien. Donde el 3 es el multiplicando y el 5 será el multiplicador. ¿Dónde más observamos? Ahí tenemos otro producto igual a 15. Entonces, la multiplicación es 5 por 3. Excelente. Entonces, tenemos 3 por 5 igual a 15 y 5 por 3 es igual a 15. Muy bien. Pero, ¿por qué el producto entre 3 por 5 y 5 por 3 es lo mismo? Analicémoslo o comprendámoslo utilizando la colección de pelotas. Primero, 3 por 5. Si tomamos en cuenta el sentido de la multiplicación, nos dice, cantidad de elementos en cada grupo me representa el multiplicando. 1, 2, 3. Por cantidad de grupos que me representa el multiplicador. ¿Cuántos grupos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Muy bien. Excelente. ¿Y cuántas pelotas tengo por todo? Si ustedes la suman, tenemos 15 pelotas. Ahora veamos 5 por 3. Siempre tomando en cuenta el sentido de la multiplicación. Bien. ¿Cantidad de elementos en cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Por cantidad de grupos tenemos 1, 2, 3 grupos. ¿Y cuántas pelotas me suman en total? 15 pelotas. Entonces, observemos que es igual a 3 por 5 es igual a 5 por 3. Por lo tanto, vamos a concluir que 3 por 5 es igual a 5 por 3. Y a recordar que en la multiplicación, aunque cambie la posición de los números entre el multiplicando y el multiplicador, da el mismo resultado. O sea, 3 por 5 y 5 por 3. Observen. Cambió la posición del multiplicando y el multiplicador, pero siempre el resultado va a ser el mismo. Excelente, niños. Leamos detenidamente el problema que se nos plantea. En el mercado, había 38 mangos maduros. Trajeron 50 mangos verdes y luego otros 50 mangos verdes más. ¿Cuántos mangos hay en total? Vamos a ver, niños. Piensen, ¿cómo podemos encontrar el total de mangos que hay? Muy bien, sumando. Escríbame entonces ahí en su cuaderno el P.O. y me encuentran la respuesta. Analicemos cómo encontraron la respuesta Berta y Armando. Comencemos con Berta. Berta nos dice que su P.O. le quedó de la siguiente manera. 38 más 50, igual a 88. Vemos entonces que Berta comenzó sumando los mangos maduros y 50 mangos verdes. Luego, a ese resultado, que le dio 88, le sumó los otros 50 mangos verdes y le dio un total de 138 mangos. Muy bien. Observemos además que Berta escribe el P.O. en dos partes. Esta es una parte y esta es otra parte. Ahora, niños, analicemos la forma en que lo hizo Armando. Armando nos dice que su P.O. va a ser igual a 50 más 50. Como podemos observar, esta es la cantidad de mangos verdes. 50 mangos verdes y luego otros 50 mangos verdes. Y hace un total de 100. Luego, a este total de 100 mangos verdes que tiene, sumó los 38 mangos maduros. Haciendo un total de 138 mangos. Si ustedes lo hicieron, ahí en su casa, niños, les tuvo que haber dado 138 mangos, independientemente de la forma en que lo hicieron. Y también observamos que Armando escribió el P.O. en dos partes. Muy bien. Podemos representar los dos P.O., tanto el de Berta como el de Armando, en un solo P.O. Veamos. Vamos a representar el P.O. de Berta en un solo P.O. ¿Cómo lo podemos hacer? Al sumar en orden, se puede escribir en un solo P.O. Cuando hablamos de sumar en orden, nos referimos que Berta comenzó sumando los 38 mangos maduros más los primeros 50 mangos verdes, o sea, 38 más 50, según lo que nos va diciendo el problema. Luego, a ese resultado, ella le sumó los otros 50 mangos verdes. Entonces, vamos a sumar 50 mangos verdes. Por lo tanto, el P.O. de Berta escrito en un solo P.O. nos queda 38 más 50 más 50, que eso quiere decir 38 mangos maduros más 50 mangos verdes más otros 50 mangos verdes. Ahora escribiremos en un solo P.O. la idea de Armando. Al sumar en orden, se puede escribir en un solo P.O. esa idea de Armando. Pero, hay que cambiar el orden de los sumandos para que sea de un solo P.O. Recuerden que Armando comenzó sumando los mangos verdes y luego sumó los mangos maduros. Ahora entonces, vamos a comenzar escribiendo los mangos maduros más los mangos verdes. Como ustedes pueden observar, este P.O. de Armando representa claramente la situación del problema. 38 mangos maduros más 50 mangos verdes más otros 50 mangos verdes. En este caso, cuando tenemos esta situación, debemos comenzar sumando lo que está dentro de los paréntesis. Luego bajar el 38 y ese resultado a Armando le dio 138. Armando agrupó primero los mangos verdes que trajeron y sumó los mangos maduros. Para indicar que hagan el cálculo, primero debemos resolver lo que está en paréntesis. En este caso tendremos, este que está aquí es el P.O. de Berta. 38 mangos maduros más 50 mangos verdes. Así lo hizo Berta. Luego sumó los 50 mangos verdes restantes. En el caso de Armando, comenzó sumando los mangos verdes y luego los mangos maduros. Entonces, resolvámoslo. Recuerden, primero debemos resolver lo que está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, diremos que 38 más 50 es igual a 88. Bajamos la otra cantidad que está ahí que es 50. Y esto va a ser igual a 38, lo bajamos y sumamos lo que está dentro de los paréntesis. 50 más 50 es igual a 100. Bien, ahora observen, nos tiene que dar igual. Recuerden que a Berta le dio 138 y a Armando también 138. Entonces tenemos, 88 más 50 es igual a 138. Y esto va a ser igual a, decir, 38 más 100 es igual a 138. Cuando se suman varios números, aunque cambie el orden del cálculo, le da el mismo resultado. Repito, cuando se suman varios números, aunque cambie el orden del cálculo, el resultado será el mismo. La Secretaría de Educación de Honduras te invita, niño y niña, a seguir estudiando en casa. Y además, recordarte que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Agradezco infinitamente su atención. Nos veremos pronto.